Buenas tardes a todas y a todos. Daremos comienzo a la segunda ponencia magistral de hoy del panel de discapacidad y endometriosis. En esta ponencia magistral tenemos el gusto de presentar a Francisco Carmona. Francisco Carmona, considerado como una de las eminencias en el ámbito de la metriosis, es un ginecólogo especializado, además de la endometriosis, en cirugía ginecológica por la paroscopia, suelo pélvico, cáncer y reproducción asistida. Es considerado como uno de los mejores cirujanos ginecológicos a nivel internacional y ha sido el primero en un país del sur de Europa en realizar un trasplante de útero. Es director científico de cirugía de la clínica ginecológica Women's CD, desempeña el cargo de jefe de ginecología del Hospital Clínica Barcelona, que están entre los primeros de España. Es miembro de varias sociedades científicas, entre ellas la SEUD, especializada en endometriosis y trastornos uterinos, y también ha colaborado en numerosas publicaciones científicas y es autor de libros dedicados a la salud de la mujer y la endometriosis. Y cuando quieras, Francisco. Muchas gracias. La verdad es que parece cuando dicen así el currículo, lo que de verdad da idea es de lo viejo que es uno, no de otras cosas, ¿no? Del tiempo que tiene de hacer cosas. Déjame compartir mi pantalla. Voy a, me quito de aquí, ¿eh? Le dejo a usted. Muchas gracias. Yo no sé si estáis viendo mi pantalla ya o no. Sí, se ve perfecto. Exactamente. Pues yo, de todo ese currículo que tú ibas desganando, yo diría que lo más importante, y es lo que ha marcado mi carrera, es trabajar en el clínico en Barcelona, hospital clínico de Barcelona, ser profesor de diversidad de Barcelona, y allí he podido dedicar tanto a la asistencia como a la investigación en endometriosis, que es una enfermedad que, aunque no sea mortal, realmente afecta mucho a las mujeres que la padecen. Soy el presidente de, como decías, de SEUD, que es la Society of Endometriosis and Interim Disorders, que es parte de la sociedad científica mundial que tiene hoy en día más relevancia en el campo de la endometriosis. Y quisiera, sobre todo, daros las gracias, daros las gracias a Finn por permitirme estar en ese primer congreso, permitirme hablar de lo que sé, que es de la endometriosis, y por organizar el congreso. Yo creo que hoy en día la salud de la mujer debería estar entre las prioridades de cualquier asociación, entidad, y por supuesto los gobiernos y las instituciones deberían colocar como prioritario el trabajo en la salud de las mujeres. Y dentro de la salud de las mujeres la endometriosis es una enfermedad que las va a afectar toda la vida. Desde que la mujer nace hasta que muere podemos tener ya la endometriosis puede estar presente de alguna manera, y eso pocas veces pasa en la medicina. Es una enfermedad que se conoce desde muy antiguo, cuando se conozca como endometriosis, ya Hipócrates hablaba de las posibles consecuencias de trasar la maternidad, hablaba de paroxismos histéricos, y aquí histeria quiere decir relativo al útero, y no el concepto a veces un tanto, no diré insultante, pero sí nada cariñoso que tiene hoy en día el significado de esta palabra. Allí hablaba de paroxismos histéricos, se refería a dolores intensos, y ya no se interúten, hablaba de las reglas que se descargaban de manera anómala por el recto, a lo largo del embarazo como una posible cura, y a pesar de ello, no se lleva endometriosis hasta hace relativamente poco, hasta hace poco más de 100 años. Es una enfermedad que realmente a mí me resulta fascinante, una enfermedad que cuesta mucho de entender, cuesta mucho de comprender, una enfermedad que sigue a día de hoy organizando más preguntas que respuestas, y dejadme que antes de seguir, antes de explicaros yo qué es endometriosis, dejadme que os pase este vídeo, es un vídeo muy cortito, sobre qué ha hecho una paciente, que me dio su permiso para poderlo presentar cuando tuviese una conferencia de estas, en un ámbito en el que debemos hacer difusión de la enfermedad. Os voy a decir, que hable, la paciente se llama Gloria, dejadme que en lugar de ser yo quedarme que hable Gloria y que os explicará mucho mejor que yo lo que es la enfermedad. Muy bien, ya. Hola, me llamo Gloria y esta es la historia de cómo me convertí en una andoguerrera. De pequeña, yo era una niña normal, con amigas normales, iba a un colegio normal, tenía unos padres muy normales, una casa normal y hasta tenía un perro de lo más normal. Todo era tan normal que cuando a los nueve años me vino la menstruación y tenía que ausentarme de clase una vez al mes porque me dolía, también eso era normal. Pasó el tiempo y fui haciendo mi vida, hasta los 25 años, cuando en una comida familiar, de golpe sentí un dolor punzante y agudo, como un quemazón. Preocupada y dolorida, decidí ir a urgencias. Me hicieron varios análisis y pruebas, pero los médicos no veían nada. Aunque los análisis daban negativos, me dieron medicación para la infección de orina, para ver si así se me pasaba. Pero no se pasó. Y los siguientes cuatro años fueron una eterna visita a urgencias, ginecólogos, urólogos, me hicieron análisis, ecografía, radiografías, me decían que podían ser piedras en el riñón, infección de orina y dos veces casi me operan de apendicitis. Vieron que tenía un quiste, pero no le dieron importancia. Así que nunca conseguí un diagnóstico. Un día me desperté de madrugada, algo no iba bien. Me di cuenta que me había venido la regla y acudí a urgencias. Me ingresaron una semana. A pesar de todo, siguieron sin darme diagnóstico, porque cuando la regla se fue, yo mejoré. Pero a nadie le pareció raro ni que tuviera un quiste ni que justo el dolor fuera durante la regla. Seguí yendo a urgencias, porque cada vez las reglas eran peores. Les decía que tenía un quiste, que me lo miraran, visité varios ginecólogos, varios hospitales, pero me llegaron a decir que era hipocondríaca, que me pusiera a trabajar, que hiciera vida normal, que a algunas mujeres la regla les duele más. Llorando, desesperada, les decía que no podía hacer vida normal, pero me cerraban todas las puertas. Pero después de cuatro años, por fin llegó el día y tras una operación de urgencias de más de cinco horas, tuve un diagnóstico. Tenía endometriosis. Después de todo, parece que no era tan normal. Podría contar que me quitaron un ovario y medio, que me limpiaron los intestinos de adherencias, el peritoneo y la pared abdominal. Podría contar también que después de esa operación empezó el dolor crónico y que mi vida se convirtió en un infierno desde entonces. Podría contar que intenté quedarme embarazada y no pude. Os podría contar que fui a otro médico que me volvió a operar, pero cuando volvía a los cuatro meses con dolor agudo otra vez, lo único que me dijo fue a ti lo que te pasa es que tienes baja la autoestima por no poder ser madre y por eso te quejas tanto, porque no te puede doler. Os podría contar que sentí que me hundía en un pozo y que durante todo ese tiempo lloré mucho. Lloraba por el dolor, por la incomprensión médica y porque no conseguía tener hijos. Pero esta es la historia de cómo me convertí en un ando guerrera, así que os diré. Yo creo que a partir de aquí siguen explicando cosas, pero ya tienen menos interés para saber lo que es la enfermedad y yo creo que resume muy bien lo que es la historia de muchas pacientes con endometriosis, la historia de muchas mujeres con endometriosis. Perdón. La endometriosis, y vamos ahora a hablar, ya no desde el punto de vista de la paciente, sino desde el punto de vista más del médico, para que entendáis lo que es la enfermedad, es una enfermedad crónica, una enfermedad que solo funciona, o que solo se manifiesta, o que se manifiesta principalmente cuando hay estrógenos circulantes, cuando la mujer está en su vida reproductiva, activa, en la que lo que pasa es que el endometrio, el tejido que recubre el útero por dentro, aparece fuera de su lugar, aparece fuera de la caída de tuerina, aparece allí, crece, produce una reacción inflamatoria y además es reacción inflamatoria que puede incluso transmitirse a todo el organismo. Cuando tú operas a esas mujeres y quitas ese endometrio ectópico, ese endometrio que está fuera de lugar, la tendencia es que puede reaparecer relativamente rápido. Este endometrio que está fuera de lugar es un endometrio que es capaz de implantarse, se ha echado raíces allí donde no debería estar, es un endometrio que es capaz de proliferar, de crecer allí después de implantarse, es un endometrio que es capaz de crear unos vasos sanguíneos para alimentarse, no hay vasos sanguíneos, pero los crea para poderse alimentar, es capaz de invadir los tejidos vecinos por extensión directa, pero también es capaz de desplantarse a distancia en la pelvis, pero incluso es capaz de metastalizar, de irse a diferentes órganos lejos de la pelvis, lejos del lugar donde aparece y como decía antes, es capaz de recidivar. Y si a un médico, a un estudiante de medicina, le preguntamos, o a muchas personas que no seáis aquí hoy en día, que podéis no ser médicos, os preguntamos, ¿esto aquí os recuerda una enfermedad capaz de todas estas cosas? Esto recuerda al cáncer. Pero la endometriosis no es un cáncer, aunque algunos autores le llaman cáncer benigno, porque no mata a la paciente, no mata a la paciente, pero puede comprometer su calidad de vida tanto como si fuese un cáncer. Es una enfermedad que tiene diferentes formas clínicas, hay diferentes formas de manifestarse, pero es una enfermedad muy frecuente, muy frecuente que afecta, como digo, mujeres en edad reproductiva y afecta más o menos al 10% de la población femenina en esa franja de edad. Una de cada 10 mujeres va a tener endometriosis y de ellas, la cuarta parte, va a tener formas severas de endometriosis. Eso significa que en España puede haber hasta 2 millones de mujeres afectadas de endometriosis y de ellas hasta medio millón pueden tener la forma grave de la enfermedad. Es un número terrible cuando lo pensamos. Es una enfermedad que tiene, como decía antes, tres formas diferentes, la que llamamos endometriosis superficial, la que afecta a los ovarios, que es cuando nos aparecen quistes en los ovarios, os enseñaré algún ejemplo, y también lo que llamamos endometriosis profunda, que es cuando los focos de endometriosis que aparecen en la superficie del peritoneo, que es el forro que tenemos dentro de la barrica para proteger los órganos, es cuando penetra la endometriosis, infiltra y echa raíces por debajo y afecta a otros órganos, todo lo que llamamos endometriosis profunda. Hay también un cuarto tipo de enfermedad o un cuarto tipo de la enfermedad o una enfermedad muy parecida o muy relacionada, no sabemos si es la misma, o una enfermedad parecida, muy relacionada, que es la endometriosis y que es infiltración de la capa muscular de la matriz por ese endometrio, que el endometrio puede estar solo en el interior, en la parte más interna de la matriz, cuando está fuera de la matriz lo llamamos endometriosis y cuando está en la capa muscular de la matriz lo llamamos adenomiosis. Esas formas muchas veces se mezclan, se están mezcladas, es muy raro ver una mujer con solo una forma pura de estas, en general vemos formas mezcladas, formas diferentes y dejadme ahora, os voy a enseñar unos vídeos, lo digo porque son vídeos que son muy ilusitivos de lo que hay dentro del abdomen de estas mujeres para que lo podáis entender y lo podáis ver. Para que veáis el que, lo digo porque son vídeos médicos y quizá alguna de las personas presentes igual le resulten impresionantes. Esto es un vídeo de una endometriosis superficial. Esto de aquí, estos tejidos, el peritoneo y estas imágenes, esas manchas rojas y blancas son focos endométricos, están allí implantados, esos endometriosis superficial, fijaros ese foco más grande, este foco más antiguo, pero fijaros que hay diferentes colores porque la endometriosis aparece porque la regla sale por las trompas, ahora se hace el otro endometrio y se implanta allí. Este es otro foco más grande, fijaros, muy rojo, las lesiones más rojas son más recientes, las lesiones más blancas son las que había por aquí, son más antiguas. Estos son también focos de endometriosis, pero esta vez, en lugar de la pelvis, esto es el hígado y esto es la cúpula diafragmática, esto es el diafragma, es el tejido que está separando el abdomen del pulmón y puede afectar incluso a esa parte del abdomen y puede incluso perforar y puede afectar el pulmón. Estos son quistes de ovario, como veis, muy grandes, estos dos bultos son los ovarios muy aumentados en tamaño, enormemente aumentados en tamaño y afectados por quistes de endometriosis. Estos quistes se llaman quistes de chocolate, ¿por qué se llaman quistes de chocolate? Dejadme que os lo enseñe, cuando uno los opera al final y los abre, el contenido de los quistes yo creo que esa enseguida se va a ver, fijaros cuando se abra, ahí se ve enseguida, recuerda exactamente el chocolate deshecho, mirad, eso es sangre antigua dentro del quiste de esas, el endometrio tópico, el endometrio está fuera de lugar, sangra, sangra, cada vez que la mujer tiene la regla, es un endometrio normal y corriente fuera de su sitio y cuando la mujer viene la regla, porque las hormonas del ovario van funcionando y hacen que el endometrio normal se prepare para el embarazo, el endometrio tópico también se prepara para el embarazo y entonces cuando la mujer no se embaraza y tiene la regla, también tiene la regla en estos focos en estos focos endometrio que están fuera de lugar. Esto es la forma más grave de la enfermedad, es lo que llamamos endometriosis profunda. Fijaros, aquí la anatomía se ha perdido, esto es un ovario, un ovario, pero digamos a buscar el útero no vemos dónde está el útero, solo hay adherencia, está todo adherido, el intestino está adherido al ovario, a la pelvis, esta mujer, imaginaros cómo debe sufrir cada vez cuando tiene la regla. Todo eso es consecuencia de esas reglas que prácticamente va teniendo que la sangre que sale estos focos ectópicos hace que los intestinos se peguen al ovario, al ovario, al útero y la distorsión atómica y el sufrimiento para estas mujeres es muy intenso. No voy a entrar a explicaros cómo se puede hacer la enfermedad, pero sí algunas cosas para que tengáis claras porque después cuando penséis en la enfermedad entendáis por qué los médicos tratamos como tratamos. Hay alteraciones hormonales, hay inflamación crónica, hay estrés oxidativo y hay disfunción inmune. Ahora os explicaré un poco más lo que esto quiere decir. La alteración hormonal no significa que estas mujeres tengan niveles en sangre más altos o más bajos o diferentes de las mujeres sin endometriosis. Los niveles hormonales tanto de estrógenos esto es un concepto que a veces es un misandastand que es un concepto erróneo que las mujeres con endometriosis tienen más estrógenos. No, tienen los mismos estrógenos y la misma progesterona que las mujeres sanas. Lo que pasa es que a nivel celular tienen resistencia a la acción de la progesterona, tienen un déficit en la acción, en cómo la progesterona actúa en sus células y eso hace que los focos de endometriosis se mantengan, a nivel celular haya más acción de los estrógenos y eso va a hacer que esas mujeres esa enfermedad aparezca y se mantenga. Va a haber esos focos de endometriosis que van a producir inflamación crónica, el cuerpo intenta defenderse de esos focos de endometriosis y intenta destruirlos y esa inflamación crónica ya no va a ser solo local a nivel donde están los focos sino que se va a hacer sistémica. Sabemos que a través de ciertas sustancias que se llaman microRNAs unas sustancias que se producen que el universo produce para que las personas se comuniquen entre ellas la inflamación se extiende al resto del organismo al hígado al cerebro al bazo al pulmón a todas partes y eso va a explicar una cosa que después os voy a explicar que sufren estas mujeres ahí estrés oxidativo o la sangre de esos focos de endometrio ectópico de endometrio fuera de lugar la sangre que sale cuando tiene esa regla lleva hemoglobina la hemoglobina lleva hierro y oxígeno el oxígeno es capaz de darnos la vida pero también de quitarnosla es capaz de oxidar el hierro es capaz de oxidar una manzana cuando la dejamos abierta encima del marmo de la cocina por la noche y eso lo hace por lesión celular ese estrés oxidativo esas lesiones celulares debidas al oxígeno van a contribuir a los síntomas de estas mujeres y van a contribuir a la inflamación que tienen estas mujeres y van a hacer que el sistema inmunitario funcione mal y que porque el sistema inmunitario intenta defender a la mujer pero no lo consigue y acaba funcionando mal y eso también va a tener que ver con lo que después os explicaré de las presiones de las enfermedades que se asocian a la endometriosis el estrés oxidativo o la inflamación crónica la disminución inmune tiene que ver con las cosas que le pasan a estas pacientes los síntomas principales de la endometriosis ya lo habéis adivinado por lo que ha explicado Gloria dolor dolor en diferentes formas dolor en diferentes intensidades siempre tendiendo a más a más a más a más dolor con las relaciones sexuales dolor alrededor de la regla dolor pélvico crónico y el siguiente eran síntomas la infertilidad la falta de embarazo como explicaba Gloria en ese vídeo entre un 30 a 40% de mujeres con endometriosis sufren de esterilidad y no pueden quedarse embarazadas además muchas de ellas tienen trastornos hemorragicos anormales por lo cual se oye también la anemia secundaria a estas hemorragias pueden tener otros síntomas secundarios o relacionados con la inflamación crónica o con la anemia como decía la fatiga en función de que tengan los nodos pueden tener disquecia que es dolor al hacer de vientre otras enfermedades que se asocian con enfermedades que después lo explicaré un poco más en función de donde estén las lesiones pueden tener por ejemplo neumotoras catamenial que es neumotoras con la regla o problemas cerebrales si el problema está en el cerebro pueden tener cefaleas con la regla cefaleas muy intensas con la regla puede tener nódulos en las cicatrices del abdomen después necesaria por ejemplo o quistes vulvares acumulaciones vulvares después de un parto que son focos de endometriosis en esos lugares que dan síntomas específicos en esos lugares y no en otro lugar y por desgracia a pesar de todo lo que os explico a pesar de lo frecuente que es a pesar de lo escandalosos sobre los síntomas recordad lo que le pasaba a Gloria Gloria tardó 20 años en ser diagnosticado y es que de media de media lo de Gloria por supuesto no es un extremo pero de media entre el inicio de los síntomas y el que se ponga un día no es un tratamiento no penséis que pasan unos meses ni pasa uno o dos años pasan de media de 6 a 10 años en mi hospital en el clínico de Barcelona hicimos un estudio hace unos años en que la media que habían trabado las pacientes que nosotros diagnosticábamos cuando llegaban al hospital era de media y que nunca habían sido diagnosticadas antes porque tenían síntomas de antes de media 8.3 años entre el inicio de los síntomas y el diagnóstico y de media esas mujeres habían hecho por lo menos tres consultas antes del diagnóstico y lo que es peor calculamos que aún hay 7 de cada 10 mujeres cuando el diagnóstico se están por diagnosticar como veis el panorama es terrible y eso tiene unas explicaciones lo que decía Ana Gloria todo es normal no te preocupes esas razones para el retraso diagnóstico recaen en un ente personal seré yo que subfloja no puedo aguantar tengo que la regla no me puede parar otras mujeres no las paran debo ser yo no quiero explicar que me duele la regla muchas veces tienen sensación de vergüenza y de estigma recaen también en un ámbito familiar muchas veces como la enfermedad tiene componentes genéticos esas mujeres ya su madre su tía su abuela tenían también dolor de ella y le dicen no, cuando te quedes embalazada se le pasará no te apures van al médico y recordar lo que explicaba Gloria un peregrinaje de médicos de familia de médicos especialistas hasta que por fin se llegan diagnósticos la causa del retraso es multifactorial está en múltiples niveles pero yo creo que lo más importante es la falta de concienciación de todos estos ámbitos de todos estos diferentes daños donde puede recaer la sensibilidad del retraso diagnóstico es la falta de concienciación de que el dolor de regla no es normal la regla no debería doler y si duele es que pasa algo y es iba a decir obligación y es un motivo de consulta por las pacientes y es una obligación aquí sí por parte de los médicos de investigar qué es lo que está pasando la endometriosis afecta de manera muy importante la calidad de las personas disminuye muchísimo la calidad de vida general la calidad de vida sexual la autoestima aparecen trastornos depresivos aparecen trastornos de ansiedad como consecuencia de todo eso Gloria lo explica muy bien y eso es lo que les pasa a las mujeres es que además esas mujeres representan para la sociedad un elevado coste económico tanto por costes directos el gasto en operaciones el gasto en medicinas el gasto en ingresos como el absentismo laboral y escolar que tienen esas esas pacientes no pueden ir a trabajar están de baja cuando van a trabajar no pueden rendir se calcula que de media estas mujeres pierden entre absentismo no voy y presentismo estoy pero no rindo unas 11 horas de media de trabajo a la semana multiplicarlo veréis que el número el número si multiplicáis esas horas por lo que por poco que cobren y por poco muy bajos sean los sueldos en este país si multiplicáis por el número de pacientes enfermas calcular la cantidad que sale sin contar los costes y efectos por suerte por suerte la investigación de endometriosis se ha crecido mucho en los últimos años fijaros como el número de papers en los últimos años se ha disparado de manera exponencial más de lo que se han hecho en otras especialidades y yo he tenido la suerte además de empezar mi carrera más o menos por aquí en el 95 dedicándome a la endometriosis y he tenido la oportunidad de ver y de asistir a todos los cambios de paradigma que esta investigación ha dado lugar hemos cambiado paradigmas en cuanto a la definición en cuanto a la epidemiología en cuanto a la clasificación a la patogénesis al diagnóstico al tratamiento pero yo creo que lo que más ha cambiado y lo más importante que hemos cambiado en nuestro concepto de la endometriosis es que siempre hemos dicho que la endometriosis es una enfermedad de la edad reproductiva pero en realidad es una enfermedad de toda la vida de la mujer no podemos ver la endometriosis ya nunca más como una enfermedad de las mujeres en la etapa reproductiva es una enfermedad que no afecta solo como digo las mujeres sino que afecta a las mujeres desde incluso antes de nacer hasta después de la menopausia en cada momento de esa vida tenemos que dedicarnos a diferentes a diferentes diferentes aspectos la enfermedad se manifiesta de manera diferente podemos hacer unas cosas u otras en cada momento de la vida pero toda la vida ya os lo explicaré tiene que la endometriosis está presente y los médicos hemos de ser capaces de dar respuesta y tenemos que estar tratando acompañando a las mujeres con endometriosis a lo largo de toda su vida intentando atenderlas intentando conjugar el tratamiento del dolor por una parte con el deseo de la fertilidad y la prevención de complicaciones obstétricas de las enfermedades asociadas a la enfermedad a veces yo me siento como estos equilibristas chinos que están ahí con los platillos y que no se me caiga nada porque realmente a veces es complicado mantenerlos todos en el aire y atender a todas esas necesidades diferentes de cada mujer de una mujer a otra y de cada mujer en sí misma de una época a otra de esa mujer en la parte más temprana de la vida en la fase dentro del útero y en la fase natal podemos identificar ya factores de riesgo que quizá si los tratamos después influyamos en el suelo natural de la enfermedad y quizás seamos capaces de modificar lo que pase después en útero sabemos que hay una genética que predispone a la enfermedad sabemos que hay una situación familiar de la endometriosis cuando una mujer tiene endometriosis su familia tiene sus mujeres las mujeres de su familia tienen un riesgo multiplicado por más de dos que tienen endometriosis pero cuando es una forma de ser el riesgo se multiplica por 15 no es una enfermedad hereditaria como tal pero sí que hay genes que se asocian a la misma y realmente en función de cosas externas podrán manifestarse o no pero esa tendencia a tener endometriosis sí que se le da y como veis aquí tenemos que ser muy cuidadosos con ella sabemos que después en útero la exposición a ciertas sustancias como por ejemplo a la testosterona cuando las mujeres en útero se exponen a niveles más altos de testosterona porque la madre tiene más testosterona porque por el motivo que sea no sabemos aún la relación pero sabemos cuando eso pasa las mujeres después tienen menos riesgo de tener endometriosis cuando tienen menos explosión de testosterona tienen más riesgo de tener endometriosis quizá en el futuro seamos capaces de prevenirlo de alguna manera no lo sabemos aún sabemos que las mujeres que han sido prematuras tienen más riesgo de tener endometriosis sabemos que las mujeres que han sido que han tenido bajo peso al nacer tienen más riesgo de tener endometriosis con lo cual luchar contra el parto de los beteléminos puede tener luego también una repercusión en disminuir la endometriosis pero lo que es más importante el sangrado de natal que aparece en algunas niñas al cabo de pocos días en nacer tiene que ver con la posibilidad de tener endometriosis quizá en el futuro seamos capaces de ver de prevenir como esas niñas que tienen una pseudo regla porque su útelo está estimulado por las hormonas al presente de la madre durante el embarazo y después al nacer cesa ese estímulo hormonal y sangran ese sangrado quizá identifiquemos esas niñas que ahora nos registramos quizá debemos registrarlo en las salas de partos en las salas de en las doserías para poder saber identificar a qué mujeres después tenemos que vigilar más de cerca cuando sean adolescentes sabemos también que la lactancia materna protege de la endometriosis otro motivo más otro motivo más para favorecer y estimular la lactancia la lactancia materna que es de alguna manera previene no sabemos aún cómo pero de alguna manera previene la aparición de endometriosis en la adolescencia seguimos ya con factores de riesgo diferentes a los de la etapa prenatal y aquí es importante saber que adolescentes que tengan ciertas cosas que os explicaré tenemos que intentar hacer diagnóstico precoz antes de hacer prevención pero ya podemos hacer diagnóstico precoz para evitar que pasen 20 años como gloria de dolor y de y de y de y de y de compresión sabemos hasta hace muy poco se ha dicho que la endometriosis es una enfermedad básicamente de la edad adulta pero sabemos que es mentira hasta el 20% de las mujeres con endometriosis ya aparecen en la menopausia y probablemente sea más estamos empezando a dedicarle mucha atención hoy en día a la endometriosis a la adolescente y muy probablemente estas mujeres tienen mucho más este protege será mucho más alto de mujeres que aparecen en la menopausia en estas épocas la disminoría severa el sentismo de la escuela este tipo de síntomas tienen que hacernos pensar en la endometriosis para hacer un diagnóstico precoz sabemos que se asocia a niñas muy pequeñas a la disminución en la masa muscular en el índice de masa corporal se asocia a más endometriosis sabemos que la actividad física moderada puede puede prevenirla pero la actividad física excesiva puede agravar y puede hacer aparecer más endometriosis con lo cual también tenemos que tener en cuenta estas adolescentes que nos sometemos a programas intensos de formación de entrenamiento para hacer las comedidas analizadas de élite eso también tiene un riesgo para su salud muchos riesgos entre ellos también la aparición de endometriosis y en esta época en la adolescencia los médicos y lo digo porque si tenéis hermanas hijas aunque no seáis médicos pero tenéis seguro que tenéis contacto con ese tipo de pacientes por vuestra por vuestra por vuestras profesiones los abusos físicos en la infancia en la adolescencia también se asocian abusos físicos abusos psicológicos abusos sexuales se asocian con más endometriosis en la edad adulta y es muy importante otro motivo más como si no hubiese motivos para prevenir ese tipo de abusos esta abusiva ya la he puesto antes y la pongo ahora porque quiero remarcar que a esa etapa en esa etapa de la adolescencia podemos y debemos hacer el diagnóstico porque muchas veces el diagnóstico es clínico muchas veces con una 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 adecuada exploración anamnesis una adecuada interrogatorio para que nos expliquen bien los síntomas evaluar la historia de la paciente ver si había factores de riesgo como los he explicado una adecuada exploración física y y si y entonces indicar pruebas de imagen con eso solo ya tenemos el diagnóstico no nos hace falta hacer muchas pruebas más podemos diagnosticarlo precozmente de manera muy sencilla y es muy importante y eso es que es más para los médicos pero el mensaje que os llevéis a casa es la endometriosis es fácil de diagnosticar es fácil de diagnosticar además hoy en día con la ecografía es lo que en los últimos años y algo ha cambiado mucho 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 es la las técnicas de imagen nosotros con técnicas de imagen somos capaces de diagnosticar prácticamente cualquier 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 caso de endometriosis y fijaros ese artículo de 2021 de un grupo de un grupo brasileño como decían que la evaluación sistemática por ecografía puede puede y debe reemplazar a la cirugía como método diagnóstico que estaba haciendo cirugía para la endometriosis ya no hace falta ya no hace falta tenemos muy bien descrito la sistemática exploratoria en la endometriosis tenemos una serie de pasos que están muy bien descritos y por tanto debemos ser capaces de hacer el diagnóstico cuando llega la edad fértil cuando la mujer ya ha pasado adolescencia y se enfrenta ya a esa época en la que ya es una adulta y está en esa estapa de madurez de su vida aquí pueden pasar dos cosas o bien que no desea quedarse en la terapia diagnosticada la adolescencia aquí puede pasar que o bien no desea quedarse embarazada entonces tenemos el tratamiento médico tratamiento de esa enfermedad que puede ser médico o cirugía y solo recordar que el objetivo del tratamiento no es un cáncer aunque lo parezca no es un cáncer tiene que ir orientado al problema no a las lesiones que tenga la mujer tenemos que tratar devolver calidad de vida quitar el dolor devolver la fertilidad lo que haga falta hay que liberar los síntomas mejorar la vida y minimizar el impacto si uno quiere que des embarazada sobre la fertilidad futura quizá preservar óvulos recordar que la endometriosis lo vengo diciendo todo el rato no es igual a cirugía a Gloria la operaron tres veces o cuatro veces y no consiguieron quitarle los y no conseguimos los médicos quitarle su sufrimiento la 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 endometriosis no es igual a cirugía porque muchas veces le ha dicho una distinta tendencia a la recaída la recaída puede ser hasta el 90% en la endometriosis a los dos años es del 20% de la endometriosis pero es que además cirugías suelen ser muy complicadas y tienen siempre una 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 lesión implican siempre una lesión del ovario sano cuando operamos los quistes de ovario como están haciendo aquí estamos arrancando tejido tejido sano del ovario y fijaros en los endometriomas 60% de las veces nos hemos tejido ovario y cosano pero no siempre debemos considerar la posibilidad de preservar la fertilidad en estas mujeres debemos pensar que la cirugía no actúa sobre los mecanismos patogenéricos de la endometriosis y que solo está indicada en algunos casos concretos que tenemos que operar a las mujeres pero en general el tratamiento debe ser médico médico y crónico es una sabiduría crónica ya lo he dicho antes y eso es lo que lo que más importa siempre hay que hacer tratamiento médico cuando la mujer no quiere quedarse embarazada en esa trama en la que estamos hablando ahora cuando la mujer no quiere quedarse embarazada hay que hacer tratamiento médico tenemos diferentes opciones hoy en día y tenemos más en el futuro o sea que estamos haciendo cada vez más posibilidades de tratamiento en el futuro fijaros lo que está ahí en el pipeline para poder para poder tratar a estas mujeres si la mujer en esta etapa de la vida lo que desea es quedarse embarazada aquí tenemos que tener en cuenta que de nuevo podríamos utilizar cirugía pero también también técnicas de la fundación in vitro y aquí en esta etapa el objetivo es mantener la fertilidad conseguir la fertilidad y cuidar el embarazo de estas mujeres hay muchas causas de infertilidad de las mujeres con endometriosis no voy a entrar ahora en ello pero hay muchas causas y nosotros en función de diferentes factores decidimos aquí si la cirugía puede tener un papel pero también la revolución asistida y decimos qué es lo que más nos interesa en cada caso en cada caso concreto y para conseguir el embarazo pero cuando la mujer está embarazada cuando hemos conseguido ese embarazo debemos unir ese embarazo como un embarazo de riesgo ya no vale decir que el embarazo como decía algún médico muy conocido en esta ciudad hace muy pocos años el embarazo mejora y a veces cura la endometriosis es mentira es mentira el embarazo no cura la endometriosis y el embarazo a veces puede mejorar la endometriosis efectivamente pero muchas veces el embarazo de la mujer con endometriosis puede ser un embarazo de alto riesgo y complicarse el embarazo por culpa de la endometriosis partos sumaturos preeclampsias precentas previas hemorragias postparto hipertensión pero también la endometriosis puede complicarse durante la gestación sangrados espontáneos perforaciones intestinales espontáneas rutinas de orina espontáneas y eso debemos tenerlo en cuenta y no ser tan felices como éramos hace unos años ya estás embarazada estás curada no en absoluto nuevos conceptos seguido variando cuando la mujer ya ya ha decidido que ya no se llegue embarazada más tenemos que hacer ese seguimiento de esta mujer a lo largo de su vida tenemos que llegar a pensar que aquí lo que más nos va a importar en ese seguimiento es las comorbilidades que pueden surgir asociadas a la endometriosis y enfermedades que se asocian y que bueno no tienen nada que ver pero tienen recordar que decía inflamación crónica inflamación sistémica asesor sedativo alteraciones inmunitarias todo eso que se mantiene a lo largo de los años puede si no hacemos nada aquí va a aparecer ahora y van a aparecer muchas comorbilidades todo eso lo que estaba diciendo ahora estas alteraciones que se han mantido a lo largo de los años si no hemos hecho nada van a hacernos pagar un precio un precio que van a pagar las mujeres en forma de un montón de anomalías asociadas fenomialgia fatiga crónica desidio irritable migraña sensibilidad química múltiple esclerosis múltiple frenas autoinmunes como lupus como alteraciones tiroideas como síndrome de Chagrin un montón de un montón de enfermedades y lo que es peor puede surgir una cosa que a mí me da mucho miedo porque aquí esto es muy difícil tratar que es el dolor crónico el dolor es una sensación que crea al cerebro en respuesta a un estímulo peligroso pero cuando ese estímulo se mantiene con el tiempo las células del cerebro que se encargan de recibir procesar y crear la sensación de dolor se pueden cambiar estructuralmente al final el cerebro es células que actúan mediante secreción de sustancias de electricidad sodio potasio neurotransmisores que pueden alterar su función y pueden hacer que la mujer tenga dolor sienta dolor aunque no tenga ya lesiones periféricas pero la mujer va a seguir siendo dolor y eso es un problema de cambio de estructura del cerebro y eso es muy difícil de tratar y eso es muy importante muy importante prevenirlo y aquí de nuevo es la importancia de tenerlo en cuenta y pensar que la afectación puede ser puede aparecer a lo largo de muchos muchos años otras colonias que pueden aparecer son por ejemplo más alteraciones en el perfil lipídico más alteraciones más alteraciones del colesterol y de y de y de los lípidos y como consecuencia de eso lógicamente pues más eventos cardiovasculares hay más infartos y más problemas cardiovasculares en mujeres con endometriosis que mujeres sin endometriosis hasta que llega la menopausia y estas se desigualan se igualan porque las mujeres sin endometriosis esto aumenta este año a principios de este año salió un artículo que demostraba que después de ese evento de muchas mujeres la tasa de ictus era más alta en mujeres con endometriosis que en mujeres sin endometriosis tiene que ver de nuevo con la con la con la inflamación crónica sistémica que aparecen en estas pacientes y también nos penséis que llegamos a la menopausia y ya todo se ha acabado ya no hay estrógenos ya no hay ya no hay ya no hay endometriosis tenemos que tener presente la endometriosis en las mujeres menopausicas que la han padecido antes porque la van a seguir padeciendo esta esta depresiva me hizo mucho gusto la encontré que es menopausia es no pausa no pausa hasta el 2 entre el 2 y 4 las mujeres con endometriosis pueden seguir con síntomas durante la menopausia pero es que incluso algunas pueden como en este como en este paper que este es relativamente reciente de de un de diferentes autores un estudio multidisciplinar donde es mujer de Estados Unidos de Italia de Bélgica de Rusia de Canadá demostrando que hay endometriosis que se puede desarrollar por primera vez y y y y y aparecer primera vez después de la menopausia pero es que además también hay que tener en cuenta que estas mujeres que se han salvado la geoclónica puede incrementar el riesgo de cáncer en estas mujeres sabemos que el riesgo de cáncer de ovario está multiplicado por 1,2 el riesgo de cáncer está multiplicado por 1,5 es decir que que no podemos ver la menopausia solo como una enfermedad temporalmente que aislada temporalmente que solo afecta una parte de la vida afecta a toda la vida de la mujer y por eso tenemos que ser capaces de verla desde una óptica ya a cabo es una óptica multidisciplinar es una óptica muy amplia de verla desde con un prisma multimodal pudiendo a la paciente en el centro porque al final tiene que ser ella la que tome el poder de su enfermedad con muchas otras cosas la que tome el control de su enfermedad y eso sí asistida por un montón de especialistas a los suyos que la vean y que la ayuden y la acompañen con esos platillos que decía antes a lo largo de toda su vida hay un montón de cosas que podemos hacer aparte de las clásicas tratamientos hormonales cirugía la reproducción hay psicólogos la enfermería grupos de ayuda de otras mujeres afectadas a la enfermedad medicina complementaria que no estamos utilizando como quizá con la ciudad y la frecuencia que deberíamos como la osteopatía la fisioterapia y tenemos un montón de opciones que deberíamos contemplar y debemos ayudar a estas mujeres a poder manejar mejor los síndromes de su enfermedad creo que esta es efectivamente la última diapositiva que tengo que compartir muchas gracias por vuestra atención y si hay alguna pregunta alguna cosa que me haya quedado claro que queráis compartir yo creo que nos quedan unos minutos de verdad para poder discutir muchas gracias gracias Francisco por esta ponencia tan necesaria ¿no? si hay alguna pregunta a ver Laura sí hola buenas tardes bueno en primer lugar Francisco muchas gracias por tu charla y te quería quería preguntar básicamente por ejemplo ¿consideras que hay algún sector de la población femenina en este caso que tenga más dificultades o tenga especiales dificultades para llegar a ese diagnóstico de la endometriosis? seguro 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 mira siempre se había dicho curiosamente que la endometriosis era una enfermedad de mujeres blancas ricas esto era un concepto clásico pero no eran mujeres que iban al médico y que exigían que se les que se les atendiera de manera adecuada hay muchos sectores de la población en que en que la en que la endometriosis en que el dolor de regla se considera normal y en que la mujer la mujer no no de alguna manera se lo obliga o sea si esta enfermedad fuese de hombres ya ya cuando decíamos muchas más cosas de las conocer de las que se conocen de la enfermedad y realmente seamos mucho más avanzados en lograr su curación todos los grupos desprotegidos de la sociedad y contra más desprotegidos están contra más débiles son más más dificultad para 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 ser diagnosticadas piensa que es una enfermedad de calidad de vida y no es que se muera sufren y bueno pues que sufra ¿no? y esto es terrible esto es terrible contra más débiles un grupo poblacional más sufren por la endometriosis y menos y menos se ve y menos se manifiesta yo creo que deberíamos prestar atención también a esta enfermedad en todos los grupos no solo en las mujeres canal médico es que seguro que mañana tengo una conferencia en un en un congreso de mujeres africanas y hablaremos de mutilación genital pero estoy seguro de que esas mujeres claro es lo que más urgencia tiene el dolor de regla es menos urgente pero seguro que que tiene y ya ni se habla de ello ni se habla de ello de hecho bueno estaba pensando no bueno perdón no sé si hay otras preguntas que igual pero muy rápidamente el comentario que estaba pensando que en una ponencia anterior hablábamos de las dificultades por ejemplo que las mujeres discapacitadas tenemos para llegar a la consulta ginecológica entonces estaba pensando que seguramente será todavía más complicado seguramente seguramente piensa que muchas veces ahí tenemos en el hospital hemos conseguido tener tener camillas ginecológicas de diferente altura que son más caras imagínate una mujer que vaya en silla de ruedas y que y que tenga que subir una camilla claro ya es un lío ya es un lío ya ni siquiera es accesible el tal es que y por desgracia y por desgracia es una enfermedad que eso todo da dolor da dolor y que desde ya desde la Biblia parirás con dolor dolor la mujer se ha asociado a él y le toca aguantar y no es el cáncer y no es el no sé qué y es terrible ver o sea yo el vídeo de Gloria la conozco personalmente y es una mujer brava luchadora pero claro explica muy bien el sufrimiento imagínate que además eso fuese en un colectivo discriminado por el motivo que sea un colectivo más débil por el motivo que sea claro es terrible de hecho estoy viendo aquí el comentario de de Mariana bueno de hecho Vanessa no sé si quieres tú hablar de los comentarios del chat o o como si no yo quería yo quería preguntarte Francisco porque tenía estaba el tiempo hasta el 55 no sé si quieres responder rápidamente o o prefieres que que cerremos lo que lo que digáis yo vale te leo las preguntas que están aquí en el chat no 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 como 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 tú quieras si quieres te la leo y las las estoy viendo las estoy viendo las leo en alto para que la gente que 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 no pueda verlo dice súper interesante toda la información quería hacer un comentario me pareció genial genial el vídeo que realizó la paciente me parece muy importante poder difundirlo entre las adolescentes y me impactó especialmente las respuestas que ya recibió las múltiples veces que consultó entiendo que estas respuestas configuran situaciones de violencia obstétrica luego quería consultarte un poco en la misma línea que Laura si hay estudios que atiendan a la relación entre endometriosis y discapacidad gracias por su conferencia hay muy pocos estudios muy pocos estudios yo ahora no recuerdo ninguno que atiendan a este aspecto de la relación entre endometriosis y discapacidad entiendo que en función del motivo de discapacidad pudiera haber más relación pero en general no debería no debería ser más frecuente endometriosis y mujeres con discapacidad quizá algunas causas de esclerosis o alguna teología concreta de la discapacidad podría tener relación con endometriosis pero en general no creo que la haya pero tampoco en los estudios que hayan que se hayan que hayan analizado en profundidad esta posible relación y si estoy de acuerdo este vídeo hay que difundirlo yo es que siempre que puedo lo voy poniendo por ahí porque explica la realidad estas mujeres violencia obstétrica y violencia social es que muchas veces son las madres las que dicen no yo también me pasaba las amigas como que no vienes a cenar el sábado y no vas a decir que es no más porque tienes la regla o violencia de pareja como que no que te duro cuando tienes relaciones es que yo no te gusto o es que tú eres frígida o es que claro la violencia no es obstétrica yo quisiera remarcar es una violencia muy generalizada muy generalizada y a todos los niveles y todos tenemos que ser conscientes de cuando una mujer se queja del dolor de regla que la incapacita porque es verdad y que habrá que pensar qué es lo que le pasa no estoy comentando nada pero cuántas veces no hemos pensado Pepita vuelve a estar en la cama con la regla y todos algunos nosotros hemos pensado otra vez anda que no anda que no claro o cuántas veces no hemos dicho a nuestras compañeras de trabajo pues tampoco se va tanto yo también tengo la regla y no es para tanto y esto pasa esto son historias reales es decir que no es una violencia muy generalizada y yo creo que es muy bueno y os agradezco de nuevo el incluido la metriosis en este en este congreso porque hace falta difundirlo que hace falta estoy de acuerdo con Mariana las adolescentes son un un target muy importante para informarlo ¿por qué no vamos a los colegios y explicamos en los colegios a los y a las adolescentes o a las y los adolescentes la regla no duele y si duele es que pasa algo pero no no lo hacemos aquí hay otra pregunta de Tatiana dice ¿se puede dejar de tener síntomas y seguir con endometriosis? si no hay más dolor ¿se puede suponer que se curó la enfermedad? si recordáis la primera o la segunda diapositiva la tercera no me acuerdo que era decía una frase de Parson del libro de Parson es un libro de ginecología que en el prefacio del capítulo dedicado a endometriosis dice que la endometriosis es la fallada más fascinante de toda la ginecología y yo digo que de la ginecología y de casi toda la medicina la fallada fascinante porque puede ser muy sintomática pero hay hay formas hay formas absolutamente así o muy poco sintomáticas que no puedes dejar de seguir porque la enfermedad puede seguir avanzando yo recuerdo hace algunos años yo como decís se me dedica mucho a la cirugía y hace algunos años participé en la primera extracción que se hizo en en España de un riñón por la vaginal los urólogos y yo les ayudaba sacarlo por la vagina les enseñé cómo sacarlo por la vagina de la que lo vieron ya no me dejaron de llamar pero participé participé en aquella primera cirugía y justo al lado estaban operando a una mujer con un supuesto cáncer de ureter una mujer médico que de repente no sé cómo le descubren un cáncer de ureter y como sabía he hecho un ojo a esto era una endometriosis brutal brutal y la mujer no tenía ningún síntoma y puede pasar que estos casos asintomáticos o poco asintomáticos en general no es no es frecuente pero yo siempre digo que las mujeres tienen que seguirse controlando porque a pesar de estar asintomáticas la enfermedad puede seguir progresando no siempre pasa pero puede pasar por tanto no la respuesta es se puede dejar o sí se puede dejar tener síntomas y seguir con endometriosis y no no se puede suponer que se cure la enfermedad si no hay más síntomas Gracias Francisco yo tengo muchas preguntas muchas pero porque desde Afín estamos haciendo una investigación también sobre los itinerarios terapéuticos de mujeres con endometriosis y lo que precisamente vemos es que que a lo largo de su vida menstrual se encuentran con todas estas barreras sociales barreras discursivas tanto como tú comentabas en todos los ámbitos de las esferas de las mujeres y bueno igual voy a decir una obviedad pero es bastante evidente la falta de interés y esto de hecho lo dice una de las científicas sociales que publicó un artículo este año sobre basado en los estudios de la ignorancia de cómo la ciencia ha ignorado esta enfermedad es decir ha ignorado las experiencias de las mujeres y por tanto no es una cuestión o sea el que no se sepa no es una cuestión casual sino que es la falta de interés de la ciencia en saber qué pasa con los cuerpos de las mujeres por lo tanto tiene que ver con una cuestión que se contextualiza en un sistema patriarcal bastante extenso y ahora me enrolla un poco pero aquí viene mi pregunta ¿cuándo se considera una mujer enferma? porque claro si es asintomática y tiene la enfermedad está enferma ¿no es una cuestión subjetiva? déjame déjame que te haga el mismo matiz antes de contestar que te haga el mismo matiz que hacía a Mariana no es no es la ciencia es la sociedad la ciencia no tiene interés en el grupo de las mujeres pero es que la sociedad no tiene interés en el grupo de las mujeres la ciencia es patriarcal porque la sociedad es patriarcal el lenguaje normal no hablamos de la regla hablamos estoy en esos días tengo no tal o sea tenemos apartado el grupo de la mujer tenemos apartado el grupo de la mujer todos y la ciencia los científicos somos reflejos de la que vivimos y hay que cambiar la sociedad para poder cambiar la ciencia o hacerlo toda la vez no lo sé y la pregunta que me haces es muy 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 yo creo que es muy relevante en una enfermedad venina en que la mujer no se muere cuando está enferma pero tiene un foco en la metriosis o cuando se encuentra mal yo creo que es más los segundos fijaros que yo he ido muy rápido había mucho contido en la conferencia y así todo dura muchísimo pero yo creo que que los la el objetivo del tratamiento no es no ha de ser y estoy convencido de ello no es ser erradicar los focos de la enfermedad sino aliviar los síntomas lo decía en algún sitio aliviar los síntomas devolver la caída de la mujer preservar la fertilidad y si la mujer no tiene síntomas me tienes que vigilarla porque algunas veces como decía antes en respuesta a Tatiana la enfermedad puede progresar pero si está bien hola y adiós o sea hay que explorarlas hay que comprobar que todo está igual y que no pasa nada pues ya está ni siquiera que esté el tratamiento por tanto aquí estamos ya con el lenguaje y que muchas veces no nos fijamos en la potencia del lenguaje tú le dices a la mujer no tienes una enfermedad eres una paciente yo fijaros que he intentado decir donando mujeres con endometriosis no pacientes porque cuando tú eres paciente pues ya estás en una situación de debilidad necesitas la bata la bata da mucho poder y yo tengo la bata yo creo que que es importante que es importante el entender que 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 ha de ser la paciente la que tome el control la mujer y aquí vuelvo a la mujer la que tome el control y la que decida junto con su médico esas decisiones compartidas entre la mujer y el sanitario que entre los dos decidan que es lo mejor para cada caso pero yo estoy convencido de que muchas veces hay mujeres con endometriosis que no son pacientes porque no les pasa nada muchas veces si yo veo una mujer con endometrioma hoy he visto una una mujer con endometrioma que viene a controlarse si esta mujer la opero porque le veo la endometriosis y cuando tienes una paciente está enferma tiene endometrioma y ahí no le pasa nada lo que estoy hablando es la ecografía si la cirugía va bien se quedará como está que está estupenda esta chica y como vaya mal se quedará peor de lo que está yo creo que es muy relevante esa reflexión que has hecho es muy relevante y yo no dejo hacérmela cada día intento tratar a las personas a lo que le pasa no a la enfermedad no a lo que veo en la pantalla pues muchísimas gracias Francisco es súper necesario esto que explicas creo que como comentaba comentaba aquí Mariana de los asistentes es un vídeo que debería verlo todo el mundo porque más allá de la endometriosis también es educación sexual y reproductiva si no hay ninguna pregunta más si no hay ninguna intervención más vamos a dar por finalizada la sesión y muchas gracias a Francisco y a los asistentes y felicitar por este congreso que creo que está siendo espantacular gracias Francisco muchísimas gracias un saludo chao gracias chau chau